Hola que tal, bienvenidos a toda mi gente de YouTube, muchas gracias por estar aquí, si estás aquí no olvides suscribirte, dejar tu like y tu comentario al final del video Pues ya van muchas personas, muchos suscriptores que me han pedido que les responda la famosísima pregunta de por qué las motos O su moto de ellos, o su moto quizá la tuya si estás viendo este video, se apaga cuando dejas de acelerar Con esto me refiero a que ni siquiera ajustando el relente la moto se mantiene prendida Me imagino que si tu ajustas el carburador, la moto se va a mantener prendida pero en 2000 revoluciones o 2500 Pero una va a estar muy revolucionada para poder mantenerse prendida y ese no es el punto El punto es que entre 1000 y 1500 revoluciones la moto se mantenga y no tenga problemas Uno de los principales problemas por los cuales esto sucede es por una falta, una obstrucción en el paso de aire o en el paso de gasolina que alimenta nuestro motor ¿Esto qué significa? Pues que cada vez va a estar entrando un poquito menos gasolina y menos aire en nuestra cámara de combustión Posteriormente vamos a presenciar eso que pasa que es que la moto se va a ir apagando gradualmente Pero ese no es en ciencia el problema más grave o que no se sabe Yo aquí les tengo la respuesta para los que tengan ese problema Y ya ajustaron el carburador, ya ajustaron válvulas, ya revisaron problemas eléctricos Si ya han hecho de todo y su moto sigue con lo mismo, este es el problema Muy bien, se los digo porque a mí me pasó no encontrar el problema Revisé, no sé, bobinas, este, chequé conexiones eléctricas Chequé el carburador, revisé que las válvulas estuvieran bien Este, de hecho revisaba, revisé todo pero mi moto se seguía apagando gradualmente Le cambié el CDI pero seguía lo mismo Total, decidí abrir el motor y me encontré con mi pistón así Así como pueden ver este, de hecho un poquito más quemado Resulta que con el tiempo los pistones van recogiendo o acumulando este tipo de suciedad Carbonilla, este se le dice de otra manera, esa pequeña así que parece como carboncito Que se le pega, que se le queda pegado al pistón ¿Qué es lo que sucede? Y porque esto es el causante de ese problema de que tu moto se apague y no mantenga las revoluciones Lo que pasa es que de por sí, cada que el pistón baja absorbiendo la gasolina Entra una cantidad mínima de gasolina, no entra la gran cosa Entonces, como tu pistón está lleno de esta suciedad, ¿dónde crees que se va a quedar la gasolina? La gasolina se va a quedar, la mayor parte de ella impregnada en esta suciedad, en esta carbonilla ¿Y qué va a suceder? Cada vez las explosiones van a bajar de intensidad, van a ser menos intensas O sea, se va a ir perdiendo intensidad en cada explosión Por lo tanto, tu motocicleta va a comenzar a apagarse poco a poco Entonces, si ya revisaste todo, te recomiendo que abras tu motor Saques el pistón y vas a decir, bueno, tengo que cambiar de pistón Si no quieres cambiarlo, no Pero si ya abriste tu motor y está así, pues no estaría mal que lo cambiaras Pero agárrate un desarmador y ráspale, ráspale No le hace que aquí se raye poquito, ráspale con cuidado y déjalo limpio por la parte superior Y verás que tu problema se va a eliminar Eso es casi, casi seguro En caso de que ya estés seguro de que no era un problema de gasolina Un problema con el aire O un problema con el ajuste de válvulas Porque también a veces cuando las válvulas de inición y admisión están mal ajustadas O el carburador está sucio, suelen pasar ese tipo de problemas Los síntomas son algo diferentes Pero la mayor parte del tiempo van como de la mano O sea, se siente lo mismo como si fuera el problema del pistón Pero quizá únicamente es la limpieza del carburador Entonces hay que irnos por paso Hay que revisar conexiones eléctricas, que todo esté bien Posteriormente hay que revisar el sistema de aire, que no exista ninguna obstrucción Posteriormente nos vamos al carburador, que este esté totalmente limpio Y pues por último, si no se solucionó o se resolvió tu problema Pues ahora sí vas a tener que abrir, no el motor Sino destapar el pistón Llegar hasta el pistón Limpiarlo con gasolina, aceitito Lo limpias, que queda acá bonito Le das una lijadita si quieres Por la parte superior Sin dañar los lados Sin acercarte ni siquiera a las orillas Y pues dejarlo bien limpiecito Que no quede ningún rastro de suciedad ahí Ya que lo limpiaste Y pues mi amigo, eso va a solucionar tu problema Y pues eso ha sido todo Muchísimas gracias por haber visto este video Espero y te sirva Espero y si tienes ese problema con este video puedas resolverlo Si no sabes cómo llegar hasta el pistón Puedes buscar más videos en YouTube Ahí tengo varios historial Y pues que les comento Recuerden que tengo mi aplicación de mecánica para motos Totalmente gratis en Play Store Así se llama, mecánica para motos La imagen así de, como el icono es blanco Con un monito ahí a medias Y pues es totalmente gratis para todos mis suscriptores No olviden suscribirse y dejar su like Que ya casi somos 100 mil suscriptores Se despide su amigo, compañero Familia de Mexican Bikers Hasta luego